Aquí, Ángel y creo que Pedro es su... ¿Qué Pedro? No, también colegas. Pedro y yo somos como Pinky Cerebro, que andamos juntos. ¿Pero qué? ¿Pero Pedro Carrera? No, no, Pedro es culinario. Carrera es también hermano mío. Ah, perfecto. Antes de entrar, nosotros con todos los detalles, que la gente está esperando, pero queremos darle un paso a nuestros invitados para conocer el proyecto que ustedes tienen. Así que, adelante, cuéntenos un poquito y a nosotros y a los amigos que la están escuchando. Bueno, nada, primero quiero darle las gracias por la oportunidad. ¿No? ¿Sabes qué? Algo contradictorio. Coronista deportivo, yo casi no oigo radio deportiva. Esta es la única, me parece, que yo escucho en la tarde. Esa hora que yo me tomo libre. Este es el único programa que me tomo el tiempo de escucharlo. Espera, espera, te hacemos pano ahí. Te hacemos pano, tranquilo. Real, real. Tú no estás haciendo una principalada. Tú quieres que te diga, por ejemplo, yo te puedo decir, cuando te trajeron a Raúl Valdés aquí. Ah, ok. A Filos Maese, yo te puedo decir todo lo que él habló. Se dio. Ya, tranquilo. Sí. Es combate. Es combate. Sí. No como el príncipe, ¿verdad? No, José Pérez, José Pérez, bueno. Sí. Pero nada, viaja sin costo alguno. Ese es mi proyecto. Es un libro que escribí. Más que un libro es una guía. Apenas tiene 52 páginas. Y en este libro yo narro sobre los viajes de cómo podemos viajar a un bajo costo y cómo incluso podemos viajar gratis. ¿Gratis? Sí, exacto. Este libro yo lo dividí en tres partes. En la primera parte, yo narro la importancia que tiene viajar, ¿no? La segunda parte, hablo sobre los viajes que yo he hecho, los siete países que he visitado, las más de 30 ciudades. Y la tercera parte del libro es donde ahí yo hablo cómo podemos hacer para viajar a un bajo costo incluso gratis. Por ejemplo, ahí yo hablo de cuando yo fui a París en el 2017, como yo hice para durar allá doce días y gastar con todo y pasaje menos de mil dólares. ¿A París? A París. ¿Siete días? Es doce días. Comiendo y bebiendo. Exacto. No, no, no. Ya yo te lo teniendo. Ya, ya, ya. A las cinco de la tarde de hoy está en Amazon, totalmente digital, cuatro dólares apenas. Pues sí. Incluso como yo fui a hacer el Caribe en febrero de este mismo año gratis. Me salió todo gratis. O sea, que usted vio que yo fui a hacer el Caribe. Yo ni siquiera me quería saquearte. Ni siquiera me dijo ven, llévate de mí. Tú sabes que tu Instagram es grande. ¿Cómo yo hago la vida? Ah, bueno, lean el libro. Yo incluso, yo pienso ir a la de México Si es que hay Pienso ir a la de México y hay un presupuesto Yo voy a durar Una semana Y yo con 650 dólares Incluyendo pasaje hotel No, mentira Exacto Si se puede Claro que si Yo doy unos trucos ahí en el libro De como podemos hacerlo Y también incluso cuando yo fui a Miami En el clásico 2017 Como a mi me salió El tique aéreo en 268 dólares Incluso tengo el comprobante Y todo En el clásico 2017 Me encontré con varios colegas y me decían No, me costó el tique 500 dólares, 600 Y cuando yo dije, a mi 268 Me querían aborcar todos Decían que era mentira Yo les enseñaba, no, mira, sí, fue un 268 Pero la La idea de escribir el libro ¿Cuándo fue surgiendo? Oye, yo tengo que planar todo esto En una página Si quieres que te diga la verdad Ni siquiera iba a ser un libro Iba a ser un documental ¿Documental? Sí Lamentablemente La computadora mía La juntaron ¿Y pasó lo del cancerbero? Bueno, sí Exacto Lo único que yo sí estoy No, pero mira Lo único Bueno, pero el cancerbero fue antes Bueno Sí Lo que pasa es lo de esto con el celular Luego vamos a hablar de eso Pero, ¿qué pasa? Yo Yo Estaba en un sitio Bueno, la computadora mía Se la llevaron Yo Ahí tenía todos los videos Imágenes Todo Y bueno Entonces yo dije Ya que no puedo hacer el documental Déjame entonces hacer Plasmar Lo que tengo en mi cabeza Con letras En un libro Y ahí Pude Bueno Esas ideas Puedes plasmar Y quise compartirlas Con cada uno de los dominicanos Y también extranjeros Y nada Se me dio ¿Cuántas páginas tiene el libro? 52 No es Claro Y todas las páginas Tienen imágenes Por ejemplo Hablo de la Torre Eiffel Hay una imagen mía De la Torre En la Torre Eiffel Sí, porque dice el príncipe No, que yo fui Y nadie tiene pruebas De que él fue Exacto Ya tú tienes pruebas De todas Ok Si hablo de No, no, no Todo es real Ahí yo vengo también Haciendo una Una Bueno Cuando tú me decías De por qué surgió Por ejemplo Yo cuando fui a Amsterdam, Holanda El Sí Yo Gasté mucho dinero O sea Prácticamente Casi 150 mil pesos ¿Sabes? Tal vez para Mucha gente no es nada Para un pobre Sí Que lo soy Y luego cuando voy A Nueva York Gasto Como 50 o 60 mil pesos Luego voy a Puerto Rico Voy gratis Digo por concha De que contraste Más chulo Muy alto Mediano Y muy bajo ¿No entiendes? Entonces yo dije Déjame plasmar todo eso Para que así Las personas que Quieren viajar Y a veces No sé Se encuentran que Que es costoso No lo vean así Yo incluso hablo De cómo a Dubái Podemos ir Con menos De mil trescientos dólares Contribuyendo ticket Y todo Atención príncipe A Dubái Sí Y si es real Ángela Algo muy importante Sí Tú también le dices Cómo saca la vista Porque muchas veces De la revista Bueno Ahí no lo digo En el libro Pero el que La visa americana En realidad No soy muy experto Yo no soy morario Pero en la visa europea Cualquiera Me puede escribir A mi Instagram Y yo ayudo Quien sea gratis Ahí sí Yo se lo hecha Mucha gente Pero tú No hagas consulta Porque es que Hay una buena parte Sí Con mucha gente Yo lo he hecho Muchas personas Que me han dicho Que me han visto Que yo viajado a Europa Incluso estaba hablando Con la colega Susy Jiménez Y ella Estábamos hablando De eso Que le ayudaran a eso Mucha gente Yo lo he hecho Lo único que yo Como que soy malo Para cobrar No sé Cuando la gente Me dice ¿Cuánto te debo? Y eso Le digo No, no, no Eso fue una ayuda Yo te voy a consultar Sí, sí Claro Para tu consultor Que hay que pagar El que no paga No puede ayudar Como tú Y tú ¿Qué? Yo soy muy vergonzoso Para eso Para cobrar Yo soy muy vergonzoso Bueno Lo podemos emplear Entonces Claro Claro ¿Vamos a repetir el nombre El nombre del libro Y dónde lo pueden Adquirir? Claro Viaja sin costo Alguno En la plataforma De Amazon 4 dólares Luego de las 5 de la tarde De hoy Ese libro va a estar ahí Disponible Compran lo que es Muy chévere Se va a divertir También mucho Y aparte de Amazon ¿Dónde más lo pueden adquirir? Bueno Solamente Lo tengo Esa placa Por forma digital Ojo Aquella persona Que no tiene cuenta de Amazon Que no tiene tarjeta de crédito Es muy fácil Me pueden inscribir a mi Instagram Ángela Aquí no 0 0 7 Y se le va a hacer muy fácil Simplemente me tiene que depositar Los 4 dólares En mi cuenta De bancaria ¿No? Y yo le envío Su libro Al correo Tranquilo Claro Si usted que no tiene Ni tarjeta de crédito Ni tarjeta de Amazon Ni visa Ni nada Yo que sabe Cómo que tiene que hacerlo Para No 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 Yo no tengo nada De eso Pero tengo un jefe Que aquí lo tiene Entonces Ay Bien 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 Qué bueno Tenemos un jefe Tenemos un jefe Ángel Gracias Ángel Gracias 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 Bien Un abrazo Igual Lo que pasa es que yo Conoco poco este país Por ejemplo El Cibado Yo hego Jarabacoa Puerto Plata De mi padre Son de allá Santiago Al sur Nunca he ido Y al este Sabes Romana San Pedro Y Punta Cana Este país Lo conoco No Ese va a ser El de Juan Frías Yo creo que sí Yo quiero Quiero alguien Que sea del sur Por favor Que me lleve al sur Con tú Además Este puede ser Tu segundo libro Sí, claro En realidad Este es mi segundo libro Lo que pasa es que el primero No te lo publique Únete como en fría Como en fría Claro Sí, sí Sí, sí Te voy a dar Para que tome Te estoy ayudando ya Sí El Ministerio del Turismo Conseguimos ya Eso El patrocinio Ah, no Pero perfecto Solamente Tienen que avisarme No, y eso va Bien Gracias, gracias Sí, gracias Bueno Ahí está entonces